No sé cómo pedirte que regreses otra vez a mí Pero tantas veces crees que puedas perdonar Cansada de sufrir, cansada de esperar En cada esquina pienso ver tu sombra No puedo ser feliz, todo lo veo gris Te quiero cuando tú no estás Y cuando tú regreses y quieras olvidar Lo que yo te sé sentir Tan vez un día muy distante Puedas recordar que yo Haría lo imposible para escuchar Tu dulce y tierna luz, tu alma angelical En cada esquina pienso ver tu sombra No puedo ser feliz, todo lo veo gris No puedo ser feliz, todo lo veo gris Te quiero cuando tú no estás Y cuando tú regreses No puedo ser feliz, todo lo veo gris No puedo ser feliz, todo lo veo gris Te quiero cuando tú no estás No puedo ser feliz, todo lo veo gris Te quiero cuando tú no estás Y cuando tú regreses Y quieras olvidar Lo que yo te sé sentir No puedo ser feliz, todo lo veo gris No puedo ser feliz, todo lo veo gris Gracias.